Y la rapidez con que los productos aparecen y de allí en más, como cuando el sistema alcanza el equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos no varían en el tiempo. Y para esa concentración de reactivos y productos que no varían en el tiempo, vamos a medirlo a través de lo que se conoce como ley de acción de las masas, específicamente de la constante de equilibrio. Que me da una relación matemática entre las concentraciones de los productos y las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. En este caso particular, la expresión genérica de una reacción química y cómo se expresa esa constante que indica que hay propiedades del sistema que no están cambiando en el tiempo. En este caso, la propiedad que se evalúa es la concentración. La concentración de los productos en el numerador elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido el producto de la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Cada constante de equilibrio depende de la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción, por lo cual se cambia la temperatura, cambia el valor numérico de la constante de equilibrio. No depende de las concentraciones iniciales como hemos estado viendo en la clase pasada y en la expresión de la constante de equilibrio no interviene en el estado sólido y el estado líquido de las especies. Es decir, yo tengo un sistema heterogéneo donde hay líquidos, sólidos y gases. Las concentraciones de los líquidos y los sólidos no varían en el tiempo. ¿Por qué? Porque son sustancias puras que disminuyen su cantidad. También habíamos visto que las expresiones de las constantes de equilibrio, como están elevados a los coeficientes estequiométricos, va a depender de cómo esté balanceada la ecuación. No voy a obtener un mismo valor de K si la ecuación no está balanceada con los mismos coeficientes estequiométricos. En este caso, cuando dividimos por 2, nos queda que la constante de equilibrio de la ecuación balanceada es la raíz cuadrada de la ecuación primera que estaba multiplicada por 2. Y también habíamos visto que si una reacción química se daba en dos etapas, la suma de las etapas me da la reacción química, el producto de las constantes de las etapas, de las constantes de equilibrio de cada una de las etapas, me da la constante de la reacción global. Como decía en la diapositiva anterior, las concentraciones iniciales no son determinantes del valor de la constante de equilibrio, ya que se pueden comenzar por distintas concentraciones de productos y de reactivos y siempre alcanzar un valor a una determinada temperatura de la constante en función de las concentraciones, que es aproximadamente el mismo. gráficamente se muestra cómo va partiendo de diferentes concentraciones de reactivo, en este caso nada, y producto en sí una determinada concentración inicial, o acá de producto nada y reactivo sí, o de ambos, y reflejado en estos datos, se puede ver que se alcanza siempre el mismo valor de la constante. Ya habíamos dicho que la constante de equilibrio tiene un significado importante numéricamente, ¿por qué? Porque si es el producto de la concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, dividido el producto de la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, quiere decir que el valor numérico, si K es grande, la reacción está desplazada hacia productos, y si K tiene un valor pequeño, mucho menor a 1, la reacción está desplazada hacia reactivos. Siempre para una determinada temperatura se ven ejemplos como puede haber valores de la constante muy grandes, como es el de la formación del clodo de hidrógeno a partir de sus elementos, que tiene un valor del orden de 10 a la 33, y una reacción de formación del monóxido de nitrógeno a partir de sus elementos, ambas, fíjense que son ejemplos que están tomados a 25 grados centígrados, la reacción tiene un valor muy pequeño del orden de 10 a la, la constante, perdón, tiene un valor muy pequeño del orden de 10 a la menos 31, lo que está indicando que no está desplazada hacia productos, sino que me quedan reactivos en su mayoría, y muy pocos han generado productos, lo que significa que el denominador es grande, y por eso el valor de la constante de equilibrio es pequeño. Habíamos planteado algunos ejercicios que ustedes podían hacer por su cuenta, por las dudas que les haya quedado dudas o que quieran plantear algo, en un recipiente vacío de 10 litros se coloca cierta cantidad de hidrógeno y nitrógeno a 500 grados centígrados. Cuando se estableció el equilibrio, estaban presentes 6,02 moles de nitrógeno, 4,2 moles de hidrógeno y 1,13 moles de amoníaco. ¿Cuál será el valor de la constante de equilibrio a 500 grados centígrados? La ecuación está planteada y balanceada. Recuerden que esto puede ser parte de lo que uno les va a evaluar, saber escribir la reacción de formación del amoníaco, pero acá lo que hay que destacar es que el valor de la constante que pide es una determinada temperatura, 500 grados centígrados. Los valores de las concentraciones de equilibrio alcanzadas son a esa temperatura. Y cuando hablamos de concentración, recuerden que dijimos que dentro de las unidades de concentración que conocemos se utilizará siempre la concentración molar. Si me dice que tiene determinada cantidad de moles de todas las especies reactivas y productos en un volumen de reactor de 10 litros, se deben convertir las cantidades a concentraciones molares. Si había 6,02 moles de nitrógeno en el equilibrio en un reactor de 10 litros, pues deberé convertirlo en una concentración por litro, moles por litro, es decir, molar. Lo mismo hacemos con cada una de las especies, me quedan las concentraciones molares, lo único que tengo que hacer es plantear la constante de equilibrio en función de la ecuación balanceada, por lo cual me queda que el producto, el amoníaco, tiene una concentración de equilibrio al cuadrado dividido el producto de la concentración de los reactivos, que sería la concentración de nitrógeno, por la concentración de hidrógeno, ambas en el equilibrio y el hidrógeno elevado al cubo. Reemplazo los valores y obtengo un valor numérico. ¿Qué significa este valor numérico? Es mayor a 1, no es extremadamente grande, pero es mayor a 1, lo cual significa que a 500 grados centígrados la reacción está desplazada hacia productos. Hay más productos que reactivos. Otro ejemplo que habíamos dejado planteado, digamos, para que pudieran resolver, es que en un recipiente de 4 litros se colocan 20 moles de monóxido de nitrógeno a cierta temperatura, donde se descompone según la reacción monóxido de nitrógeno, que me da nitrógeno y oxígeno. La ecuación balanceada en el equilibrio quedan 4,4 molar de monóxido de nitrógeno, calcular la constante de equilibrio. Entonces, en este ejercicio me dice cuál es la reacción, me dice cuál es la cantidad de moles iniciales del reactivo en un volumen de reactor de 4 litros y me da como dato también la concentración de equilibrio del reactivo. ¿Qué significa? Que voy a estar planteando las diferentes etapas o estados de equilibrio del sistema. En el inicio, cuando la reacción todavía no ocurre, la concentración inicial, en la concentración sub cero, es 5 molar. ¿Por qué es 5 molar? Porque tengo 20 moles dividido 4 litros, por litro tengo 5 moles. No había nada de productos, este reactivo se descompone en sus elementos. Cuando decimos que los reactivos van desapareciendo, los reactivos van desapareciendo y los productos van apareciendo, quiere decir que la concentración inicial en este ejemplo va a bajar y la concentración de productos de no haber nada va a aparecer. De manera tal que los reactivos van a disminuir en su concentración en una proporción que tiene que ver con sus coeficientes estequiométricos. Y los productos van a aumentar en su concentración en una proporción que también tiene que ver con sus coeficientes estequiométricos. ¿Cómo se plantean entonces las concentraciones de equilibrio, que son las que se deben averiguar para ver el valor de la constante? Fíjense, la concentración inicial de reactivo menos lo que va a reaccionar hasta que el sistema alcanza el equilibrio es menos 2X y me da 4,4 molar el dato. La concentración de equilibrio del reactivo es 4,4 molar. Su concentración inicial 5 molar. Las concentraciones de los productos no tenían nada en principio, van a aumentar proporcionalmente al coeficiente estequiométrico, el nitrógeno en 2X y el oxígeno en 1X. La constante de equilibrio entonces queda planteada como las concentraciones de las concentraciones en el equilibrio. A partir del equilibrio, quiere decir 5 molar menos... Nancy, me parece que se le cortó. Sí, eso todavía sigue proyectado. No, no sigue proyectado y cuando explicaste la última parte se iba cortando, así que no se entendía. Perfecto. Ahí está proyectado de nuevo. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, fíjense, ¿cómo sería el análisis de la concentración de equilibrio que me dan como dato? La concentración de equilibrio en este caso es la concentración inicial menos lo que reacciona del reactivo, que todavía no sé en qué proporción, pero sé el valor final de esa concentración de equilibrio que ya no va a variar en mi tiempo. De aquí puedo despejar mi incógnita, que es X, y X me da 0,3 molar. ¿Cómo se relaciona esta X? ¿Qué tiene que ver con las concentraciones? Tanto del reactivo que desaparece como de los productos que aparecen. Si X vale 0,3 molar, la concentración de equilibrio del nitrógeno va a ser 2X, 0,6 molar, y la concentración de equilibrio del oxígeno va a ser 0,3 molar. ¿Se entiende? No han manifestado preguntas. Ahí pregunta si se duplica. Sí, se duplica. Se duplica, es decir, este 2 que aparece acá, digamos, si esa es la pregunta, se duplica, ¿por qué? Porque cuando se te consumen 2 moles de monóxido y nitrógeno, aparecen 2 moles de nitrógeno y 1 mol de nitrógeno. Entonces, por cada 2 moles que van desapareciendo, 2 te aparecen y 1 de cada uno de los productos. Entonces, si X vale 0,3, en el caso de la concentración del nitrógeno va a valer 2 veces 0,3. En el caso del oxígeno, no, porque el coeficiente estequiométrico es 1. La concentración de equilibrio del monóxido y nitrógeno es el dato, y entonces así puedo calcular la constante de equilibrio. Por supuesto, ustedes luego repasen, vean si los resultados están bien, no es cuestión de que ustedes siempre acepten. Y en este caso, este valor tan pequeño de la constante de equilibrio, ¿qué me está indicando? Que esa temperatura determinada, que no me la especificó como dato, pero todos los, digamos, condiciones de equilibrio y valores alcanzados son a esa temperatura, la reacción de descomposición del monóxido y nitrógeno en nitrógeno y oxígeno no es muy favorable. Quiere decir que muy poca cantidad de producto se ha generado. ¿Por qué? Porque el valor de la constante de equilibrio es pequeño. Y recuerdan también que hablamos de que la constante de equilibrio me representa un estado especial del sistema, un estado donde una propiedad macroscópica, como puede ser la concentración de reactivos y productos, no cambia en el tiempo. Pero ¿qué pasa si yo no sé si el sistema está en equilibrio? Y no sé si el sistema está en equilibrio, lo que podemos hacer es plantear dentro del mismo esquema o formato de ecuación matemática, lo que se conoce como cociente de reacción. Con las concentraciones que tengo de cada una de las especies, que no sé si corresponden con las concentraciones de equilibrio, planteo el cociente de reacción. Y voy a tener tres opciones. Que el cociente de reacción sea igual a la constante de equilibrio y entonces el sistema se encuentra en equilibrio y las concentraciones que tengo medidas o como datos son las concentraciones de equilibrio. Pero si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, significa que hay más reactivos que productos y que todavía pueden seguir formándose productos. ¿Cómo se forman productos? Porque este es un sistema reversible y entonces puede tender hacia el estado de equilibrio. Tiende al estado de equilibrio justamente favoreciendo la formación de productos. Cuando Q es mayor que K, quiere decir que el numerador es mayor. El cociente de reacción me está indicando que hay más productos que los que en realidad hay en el estado de equilibrio del sistema. Entonces la reacción tiende de productos a reactivos porque va disminuyendo el numerador, aumentando el denominador, hasta alcanzar el valor de K. En este caso tenían un ejemplo que era K sub C, es decir, la constante de equilibrio en función de las concentraciones para la siguiente reacción es 0,5 a una temperatura dada. El formaldehido se descompone en hidrógeno y monóxido de carbono. En un recipiente se introduce una mezcla de formaldehido, hidrógeno y monóxido de carbono a la misma temperatura, a la temperatura a la cual se midió la constante de equilibrio. Y luego de un cierto tiempo, sin saber si el sistema alcanzó el estado de equilibrio, se determinaron las siguientes concentraciones. Se midieron, y resulta ser que el formaldehido tiene una concentración 0,5 molar, el hidrógeno tiene una concentración 0,8 molar y el monóxido de carbono 0,25 molar. ¿Está el sistema en equilibrio? Si no es así, ¿en qué dirección debe proceder la reacción para que el equilibrio se restablezca? Ahora, como siempre, tengo que tener la ecuación química balanceada. Una vez que verifico que la ecuación química esté balanceada, planteo la constante de equilibrio, concentraciones de equilibrio en los productos, elevado a sus coeficientes estequiométricos, dividido por la concentración del reactivo, elevado a sus coeficientes estequiométricos, igual a 0,5 que es dato, valor de la constante de equilibrio a una determinada temperatura. Luego me plantea concentraciones que no se sabe si son las de equilibrio, por eso se plantea el cociente de reacción del mismo modo que la constante de equilibrio, pero como no sé si esas concentraciones son de equilibrio, no aparece el subíndice indicando que el estado es el de equilibrio. ¿Y qué valor me da Q? 0,4. ¿Qué significa esto? Que el valor del cociente de reacción es menor que el valor de la constante de equilibrio. Si es menor que el valor de la constante de equilibrio, estamos en este caso, donde para aumentar, para tender al valor de la constante, pues la reacción se desplazará hacia productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el numerador. La reacción tiende a productos. ¿Alguna pregunta? No, Nancy, no han hecho preguntas. Muy bien. Profe, para distinguir la constante de equilibrio, o sea, la constante de equilibrio y la constante de equilibrio. ¿Cómo la diferenciamos? Decimos constante de equilibrio y cociente de reacción. Fíjate, esto yo sé que su valor, mientras no cambie la temperatura, va a ser siempre el mismo. Entonces, esto es constante de equilibrio y le podés poner el subíndice a las concentraciones EQ, que sería subíndice de equilibrio. El cociente de reacción que queda representado por la letra Q, vos a las concentraciones no le pones el subíndice de equilibrio, porque en realidad no lo sabés si está. ¿Eso lo aclara? Sí, sí, profesor. Muy bien, gracias. ¿Y cómo sería cuando queremos calcular las concentraciones de equilibrio? Tenemos el valor de la constante a una determinada temperatura. Dice, para la siguiente reacción nitrógeno más etino o acetileno, que me da dos cianuros de hidrógeno, el valor de la constante de equilibrio en función de las concentraciones es 2,3 por 10 a la menos 4 a 300 grados centígrados. ¿Cuál es la concentración de equilibrio del cianuro de hidrógeno si las concentraciones iniciales de nitrógeno y etino eran de 3,5 molar y 2,5 molar respectivamente? Como siempre, primero, la reacción química planteada, balanceada, generalmente tienen que utilizar coeficientes estequiométricos como números enteros, de lo contrario haríamos la aclaración, y empezar a desglosar. Primero me da el dato del valor de la constante a 300 grados centígrados. ¿Cómo se plantea esa constante de equilibrio? La concentración del cianuro de hidrógeno al cuadrado dividido el producto de las concentraciones de los reactivos, que serían nitrógeno y etino, elevados a la primera cada uno, porque el coeficiente estequiométrico es 1. Inicialmente no se forma nada de producto y parto de concentraciones de reactivos, que dice que son 3,5 molar y 2,5 molar respectivamente. ¿En el equilibrio qué pasa? Reaccionan una parte de cada uno de ellos desapareciendo y dando producto. ¿Qué es lo que me está preguntando? ¿Cuál es la concentración de equilibrio del cianuro de hidrógeno? Como conozco el valor de la constante de equilibrio, puedo plantearla en función de esa sincógnita, que es cuánto desaparece de los reactivos y aparecen los productos. De este modo, la concentración de equilibrio del cianuro de hidrógeno al cuadrado me queda expresada como 2x al cuadrado dividido. La concentración del nitrógeno de equilibrio es 3,5 molar menos x, lo que desaparece de nitrógeno. Y lo mismo para el etino. La concentración inicial de 2,5 molar menos x me da una expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones y de una incógnita. Esta incógnita es la que tengo que despejar. Como aparece x al cuadrado y abajo también tengo que resolver el producto en x de estas rectas, entonces les va a quedar una expresión de una ecuación cuadrática que deben resolver por Pascara. Por supuesto que van a obtener un valor que es el correcto, en el sentido que pueden tener dos soluciones, pero una les puede dar negativo o los puede dar mayor a las concentraciones iniciales de los reactivos, entonces no puedo estar creando materia, significa que no puede ser mayor. Esto se los dejo para resolver, para poder seguir avanzando y esperamos que consulten dudas. Dijimos cuando planteábamos el cociente de reacción que una reacción podía tender al estado de equilibrio, si no se encontraba en el estado de equilibrio iba a tender hacia él. Quiere decir que pueden existir modificaciones al estado de equilibrio del sistema. Un sistema de reacción en equilibrio puede ser alterado por un cambio en la concentración de alguno de los reactivos o productos, un cambio en la presión, y si son gases saben que también va a haber un cambio en el volumen del sistema, y un cambio en la temperatura. El cociente de reacción permite predecir la dirección del desplazamiento, y según el principio de Le Chatelier, si un sistema en equilibrio es perturbado por un cambio de temperatura o de presión o concentración de uno de sus componentes, el sistema desplazará su posición de equilibrio de modo que se contrarreste el efecto de la perturbación. ¿Cómo se agrega o se eliminan reactivos o productos? Cuando se agrega, perdón, o eliminan reactivos o productos, se produce un cambio en el valor de Q, pero no se modifica el valor de K. ¿Qué significa eso? Yo tengo un sistema en estado de equilibrio, tengo un valor de la constante de equilibrio a una determinada temperatura. Ese valor de la constante, ante una modificación de la concentración de alguna de las especies, que quiere decir que aumente o disminuya la cantidad de reactivos o productos, numéricamente no va a cambiar el valor de la constante, pero el sistema va a dejar de estar en el estado de equilibrio. Vayamos al ejemplo de la reacción del nitrógeno más hidrógeno que me da amoníaco. Cuando se establece una nueva condición de equilibrio, la velocidad de la reacción directa e inversa se iguala nuevamente y la constante K sub C se satisface con las nuevas concentraciones de reactivos y productos. Gráficamente, veamos qué va a pasar con este sistema. Está en equilibrio, pero de pronto hay una perturbación externa que es agregar producto, aumentar la concentración de amoníaco. El sistema venía en equilibrio, ya que las concentraciones no variaban en el tiempo, pero de pronto aumenta la concentración de productos. se debe reestablecer un nuevo estado de equilibrio. Ese nuevo estado de equilibrio que se puede reestablecer nuevamente va a llevar un tiempo restablecerlo y van a ser nuevas concentraciones de equilibrio como pueden ver para el hidrógeno, para el amoníaco y para el nitrógeno. Pero el cociente entre ellos va a seguir dando un valor de la constante que va a ser siempre el mismo. Significa que cuando cambian las concentraciones no se modifica el valor de K. Analicemos, por ejemplo, en forma genérica. Si aumentan las concentraciones de reactivos, ya sea A o B, la reacción se va a desplazar hacia productos. Y en este caso, que aumentó la concentración de productos, ¿hacia dónde se desplaza la reacción? Para mantener el valor numérico de K, debe desplazarse hacia reactivos. Es decir, debe aumentar el denominador. ¿Por qué? Porque había aumentado el numerador al agregar más productos. Se consumen los productos y la reacción tiende a ser reactivos. De estos casos, sería justamente el segundo. Cuando aumentan las concentraciones de algunos de los productos, la reacción se desplaza hacia reactivos. ¿Por qué? Porque Q es mayor que K. Cuando aumenta la concentración de uno de los reactivos, la concentración, la reacción, perdón, se desplaza hacia productos. ¿Por qué? Porque Q es mayor que K. Y así se pueden analizar el resto de los ejemplos genéricos donde el disminuir cualquiera de las especies, fíjense que si disminuye la concentración de un reactivo, la concentración de un reactivo, quiere decir que el denominador se hace más pequeño. Entonces, se van a formar más reactivos para aumentar el denominador y mantener el valor de K. Cuando disminuye la concentración de A o B, Q es mayor que K y la reacción tiende hacia reactivos. Y cuando disminuye la concentración de uno de los productos, la reacción tiende hacia productos. ¿Por qué? Porque Q es mayor que K. ¿Preguntas? No, Nancy. O están todos dormidos o están entendiendo todo muy bien. Para mí están dormidos, por eso paro y pregunto. O pienso que ya no me escucha nadie porque me quedé hablando sin internet. Muy bien. Ahora veamos qué ocurre cuando hay un cambio de presión. Entonces analizamos concentración, presión y luego temperatura. Cuando dan un cambio en la presión, que sería un sistema gaseoso, recuerdan que cuando analizamos el estado gaseoso, un cambio de presión producía un cambio inverso en el volumen. Quiere decir que si aumenta la presión, disminuye el volumen y si disminuye la presión, aumenta el volumen. Podemos analizar cualquiera de las dos variables que están relacionadas entre sí. Los cambios de presión provocan cambios significativos. Esa tendencia de K con el agregado de reactivos o productos es el mismo en líquidos y gases. Primero que en la expresión de la constante de equilibrio van a intervenir las concentraciones de los gases y de los líquidos y de los líquidos si son soluciones acuosas. La tendencia se conserva siempre y cuando estemos hablando de soluciones acuosas o gases. Recuerden que sólidos y líquidos puros no forman parte de la expresión de la constante de equilibrio. esa variación de K se refiere a la tendencia de K o a la... ¿A dónde apunta tu pregunta, Santiago? Sí. El valor de K siempre es el mismo. ¿Sí? El valor de K siempre es el mismo. Entonces, ¿estas tendencias generales se dan? Sí, sí se dan. Siempre que estemos hablando de líquidos exactos. Siempre que estemos hablando de soluciones acuosas o gases. ¿Sí? Porque son los que forman parte de la expresión de la constante de equilibrio. Pero yo por eso pregunté si habían entendido y lo más importante es que entiendan a través del ejemplo. Porque a través de la generalización muchas veces puede ocurrir que haya alguna excepción o no me acuerde de memoria la generalización y cometa un error. ¿Sí? Muy bien. Cuando aumenta la presión si yo tengo un sistema genérico de A más B reactivos gaseosos que me dan C producto gaseoso quiere decir que si aumenta la presión disminuye el volumen del reactor hay menos lugar en el reactor. Si son todos gases y tienen un comportamiento ideal ¿los reactivos o los productos van a ocupar menos volumen? Tengo dos moles de reactivos gaseosos versus un mol de producto gaseoso significa que va a ocupar menor volumen el producto gaseoso porque tiene menor número de moles quiere decir que la reacción si aumenta la presión y disminuye el volumen en un caso genérico como este tiende hacia productos para restablecer del equilibrio que sería hacia el menor número de moles cuando la presión me parece o esto está mal si si tiende digamos si entendieron esta parte que si tiende hacia productos es simplemente porque cuando estoy analizando una variación de presión o volumen lo que interfiere es que el sistema sea gaseoso y si el sistema es gaseoso en la expresión de la constante de equilibrio tengo la concentración de los productos dividido el producto de la concentración de los reactivos en este caso significa que al tener menor volumen va a tender hacia las especies que ocupen menos volumen y ocupa menos volumen cuando tengo menos moles gaseosos si tuviera soluciones a cosas una variación de la presión no incidiría en el equilibrio y qué pasa cuando la presión disminuye cuando la presión disminuye el volumen aumenta y entonces el volumen del reactor aumentó y la reacción tiende hacia reactivos porque ocupan mayor espacio un mayor número de moles la tendencia genérica es que un aumento de presión desplace el equilibrio hacia el menor número de moles gaseosos y una disminución de presión desplace el equilibrio hacia el mayor número de moles gaseosos si no hay cambio en la cantidad total de moles de un gas en la ecuación química balanceada un cambio de volumen o de presión no afecta la posición de equilibrio y sería el caso de la reacción que vimos al principio por ejemplo el hidrógeno más el yodo que me da yoduro de hidrógeno el número de moles de reactivos es igual al número de moles de productos entonces un aumento de presión o disminución de volumen no desplace el equilibrio hacia ninguno de los dos grupos digamos hacia reactivos o hacia productos sino que no afecta el estado de equilibrio como tampoco afecta el estado de equilibrio de un sistema la presencia de un gas inerte ¿por qué? porque como no interviene en la reacción aunque yo tenga un sistema gaseoso y le agrego un gas más van a modificarse las presiones parciales pero no va a modificarse el estado de equilibrio del sistema la relación de concentración de productos reactivos va a ser el estado de equilibrio del sistema se cortó Nancy no se escucha lo que dijiste el agregado de un gas inerte no afecta el estado de equilibrio del sistema siempre y cuando la temperatura y el volumen se mantengan constantes ahora un cambio de temperatura trae cambios en el sistema y en la constante de equilibrio es decir se va a establecer un nuevo estado de equilibrio y un nuevo valor de la constante ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando analizamos un cambio de temperatura de un sistema que alcanzó el equilibrio si se trata de un proceso endotérmico o exotérmico ¿por qué? porque ya sabemos que si la reacción es exotérmica es decir el delta H menor a cero negativo un aumento de temperatura no permite liberar el calor que quiere liberar una reacción exotérmica que eso era conceptualmente la reacción exotérmica libera calor al medio ambiente el sistema desprende calor al medio ambiente pero si estamos tratando de aumentarle la temperatura al sistema fluyendo calor desde el medio ambiente al sistema no vamos a favorecer la reacción directa sino que vamos a favorecer la reacción inversa y entonces se va a formar más reactivos y el valor de la constante de equilibrio va a disminuir y el sistema va a tender hacia reactivos estableciendo un nuevo estado de equilibrio con un nuevo valor de la constante si disminuimos la temperatura en un sistema que es una reacción exotérmica se favorece la reacción directa ¿por qué? porque al enfriar el sistema se le permite que libere calor al medio ambiente ¿sí? y cuando libera calor al medio ambiente genera más productos la constante de equilibrio también va a aumentar porque si se generan más productos en este nuevo estado de equilibrio significa que aumenta el numerador la reacción procede hacia la izquierda a mayor temperatura si decimos que la K sub C a mayor temperatura y la K sub C a menor temperatura cuando disminuye la temperatura la reacción tiende hacia productos ¿y qué qué pasa cuando y si no va a tender siempre que aumentemos la temperatura vamos aumentando la temperatura la reacción va tendiendo hacia reactivos quiere decir que un aumento de temperatura no favorece la formación de productos en una reacción exotérmica ¿qué pasa cuando la reacción es endotérmica? cuando la reacción es endotérmica un aumento de temperatura favorece la reacción porque recuerden que era endotérmica porque recibía calor del medio ambiente y así se producía la reacción un aumento de temperatura es que hay flujo de calor del medio ambiente al sistema se forman más productos porque se favorece la reacción y el valor de la constante de equilibrio aumenta ¿por qué? porque aumenta el numerador en cambio si disminuye la temperatura se favorece la reacción inversa significa que la constante de equilibrio va a disminuir ¿sí? como se aumenta la formación de productos en una reacción exotérmica con el aumento de la temperatura y el otro factor que íbamos a analizar para ver si se alteraba el estado de equilibrio de un sistema era con el agregado de un catalizador recuerden que un catalizador era una especie que sin formar parte de la reacción química aumentaba su velocidad de reacción pero era la parte inicial digamos la parte anterior a que el sistema alcance el estado de equilibrio de manera tal que la presencia de un catalizador no cambia el valor de la constante y no afecta la posición de equilibrio del sistema sino que el sistema lo alcanzará más rápido recuerden que un catalizador lo que hacía era disminuir la energía de activación proponiendo un nuevo mecanismo de reacción y aumentando la velocidad de una reacción química pero no afecta el estado de equilibrio porque la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa cuando el sistema se encuentra en equilibrio así que no hay velocidades que aumentar ambas son iguales y el sistema se encuentra en un equilibrio dinámico donde reactivos se convierten en productos y productos en reactivos simultáneamente un catalizador no cambia la constante de equilibrio ni desplace el equilibrio bueno la importancia en los procesos industriales como decíamos de conocer el estado de equilibrio de un sistema es porque sabemos hasta cuánto de producto podemos llegar a obtener y es cuando se alcance un mínimo de energía libre de Gibbs y a su vez porque por lo que vemos bien estudiando es un cambio en la presión un cambio en la temperatura son fundamentales cuando voy a establecer las condiciones a las cuales quiero arribar al estado de equilibrio del sistema por eso dice que es muy importante en la industria el saber qué condiciones favorecen el desplazamiento de un equilibrio hacia la formación de productos pues se conseguirá un mayor rendimiento en dicho proceso fíjense en el caso de la formación del amoníaco a partir de sus elementos la reacción química es una reacción exotérmica libera calor y entonces la formación de amoníaco es favorecida por una disminución de temperatura o bajas temperaturas porque si es exotérmica acabamos de ver de que una disminución de temperatura favorece la formación de productos y cuando hicimos el análisis de la presión dijimos que cuando aumenta la presión la reacción tiende hacia el menor número de moles y el menor número de moles se da en el producto que sería el amoníaco por eso la formación de amoníaco está favorecida por altas presiones y bajas temperaturas por ello esta reacción se lleva a cabo altísimas presiones y una temperatura relativamente baja aunque no puede ser muy baja para que la reacción sea muy lenta hay que mantener un equilibrio entre el rendimiento y el tiempo de reacción yo puedo bajar la temperatura tanto como quisiera pero se acuerdan que la velocidad de una reacción química aumentaba con la temperatura si la bajo demasiado puede ser que el tiempo en cual los reactivos se conviertan en amoníaco sea mucho entonces no tiene que haber un compromiso en cuanto voy a bajar la temperatura para que siga siendo rentable la producción de amoníaco a partir de sus elementos y esos son los análisis que vamos a hacer cuando veamos los distintos cambios de los parámetros concentración presión volumen temperatura y catalizador esto no es más que un cuadro que les indica y ahora mejor hagamos un análisis en un ejemplo dada la siguiente reacción dos dióxidos de nitrógeno que me da un molde tetraóxido de dinitrógeno la ecuación está balanceada el sistema es un sistema homogéneo todos gaseosos predica qué efecto tendrá sobre el equilibrio los siguientes cambios un aumento de temperatura un aumento de la presión el agregado de un catalizador y bajo qué condiciones recomendaría trabajar para beneficiar la reacción todo lo que estuvimos analizando hasta ahora contestado en un ejemplo primero son todos gases los números de moles de gases de reactivos y productos son diferentes la reacción no me está indicando si es endotérmica o exotérmica pero en condiciones estándar yo puedo calcular ese dato a partir de los datos termodinámicos y qué me dice me dice que el delta H de la reacción es menor a cero qué significa que sea menor a cero significa que es una reacción exotérmica si la reacción es exotérmica la el aumento de la temperatura no favorece la reacción directa es decir no favorece la formación de productos sino que favorece la reacción inversa ¿por qué? porque si la reacción directa es exotérmica la inversa es endotérmica entonces favorece la formación de reactivos un aumento de temperatura ¿varía el valor de la constante de equilibrio? sí varía el valor de la constante de equilibrio y en este caso ¿aumenta o disminuye el valor de la constante de equilibrio? en este caso particular el valor de la constante de equilibrio disminuye porque se favorece la formación de reactivos quiere decir que aumentará el denominador ¿qué dice el apartado B? un aumento de presión vimos que las especies son todas gaseosas que en reactivos tengo dos moles contra productos que tengo un mol gaseoso un aumento de presión significa una disminución de volumen todo proceso que se encuentre en equilibrio un agente externo como un aumento de presión significa que el sistema va a tender hacia el menor número de moles ¿dónde está el menor número de moles? en productos entonces la reacción restablece el equilibrio tendiendo hacia productos ¿cambia el valor de la constante de equilibrio? no el valor de la constante de equilibrio no cambia porque estamos variando la presión recuerden que variar presión variar volumen o variar concentración no genera un cambio en el valor numérico de la constante de equilibrio variar temperaturas sí agregado de un catalizador como dijimos no afecta el estado de equilibrio del sistema porque la velocidad de la reacción directa igual a la velocidad de la reacción inversa alcanza más rápidamente el estado de equilibrio pero no lo modifica y tampoco modifica el valor de la constante y luego como se analizó en el caso de la producción industrial de amoníaco para esta reacción qué condiciones recomendaría trabajar para beneficiarla si vimos que un aumento de presión favorece la formación de productos es decir que el dióxido de nitrógeno forma el tetraóxido de nitrógeno entonces un aumento de presión sería una condición para favorecer la formación de productos y qué otra condición si la reacción es exotérmica un aumento de temperatura lo favorecerá no una disminución de la temperatura entonces altas presiones y bajas temperaturas favorecerán la formación de productos de esta reacción química y alcanzarán el equilibrio en condiciones más favorables es decir de mayor rendimiento profe ¿puedes repetir la opción C o sea lo de la velocidad directa e indirecta o sea no lo entiendo sí recuerda que cuando el sistema está en equilibrio ¿sí? cuando el sistema está cuando el sistema está en equilibrio la velocidad con que el dióxido de nitrógeno se convierte en tetraóxido de nitrógeno es igual a la velocidad en que el tetraóxido de nitrógeno se convierte en nitrógeno en dióxido de nitrógeno y por eso las concentraciones no cambian en el tiempo porque con la misma velocidad uno se transforma en el otro y viceversa entonces dice que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa la directa es tal cual está escrito y la inversa es la de los productos que forman reactivos ¿sí? el el catalizador no no influye en el estado de equilibrio porque no puede modificar velocidades que son iguales el catalizador influye cuando el sistema no alcanzó el estado de equilibrio haciendo que la velocidad con que llegue al equilibrio la reacción química sea mayor es decir que en menos tiempo se alcance el equilibrio pero una vez que se alcanzó el equilibrio el catalizador no afecta ese estado porque el catalizador tiene lugar en lo que era las primeras gráficas el catalizador tiene lugar acá y acá no está en equilibrio el sistema acá un catalizador lo que hace es aumentarte la pendiente digamos con que los reactivos se convierten en productos pero acá y acá el sistema no está en equilibrio el sistema está en equilibrio acá donde las velocidades de transformación de unos en otros son las mismas otra cosa que hay que tener en cuenta es de que el catalizador no te va a modificar la cantidad de producto que obtengas lo que te modifica es la velocidad con la que obtenes esos productos o sea no vas a obtener más producto porque le pongas un catalizador vas a obtener a mayor velocidad ese producto otra cosa Nancy dice si puede explicar lo de la presión si bien en este ejemplo si no se Tomás dice a ver podría volver a repetir la parte de la presión cuando tendría a un menor número de moles bien y después pregunta dice puede ser que cuando se agrega un catalizador al comienzo de la reacción aumente el volumen es una duda general no las condiciones de aumento de volumen no no digamos ponele que vos está ponele que yo estoy tratando de pensar la producción de biodiesel cuando vos pones y una solución de hidróxido de sodio ahí aumentaste el volumen porque son todos líquidos y un poco de volumen de solución pero cuando son sólidos los catalizadores no te aumenta el volumen no me parece que no tiene no y no sé si te referís vas a un aumento general de volumen o un aumento del volumen de los productos que obtenes listo ya está respondido y con respecto al está bien está bien y con respecto a la pregunta de Tomás en la filmina anterior donde explicaba la variación de la presión sí entonces esta calculo que sí esta es una ecuación genérica ¿no? sí es perfecto perfecto esta es una ecuación genérica pero tan genérica no es ¿por qué? digo porque fíjate que tener reactivo A con coeficiente estequiométrico uno reactivo B con coeficiente estequiométrico uno que me da producto C con coeficiente estequiométrico uno todos gaseosos todos forman parte de la expresión de la constante de equilibrio entonces fíjate por eso por eso yo digo no es tan genérica porque yo puedo cuantificar los moles de gases en reactivos y cuantificar los moles de gases en productos porque si tuviera A B A moles de A B moles de B y C moles de C no sabría cuánto es cada uno pero aquí es una ecuación genérica con una cierta limitación que el coeficiente estequiométrico es uno tiene un valor entonces analizando esta ecuación que representa una reacción química en estado de equilibrio yo sé que en los reactivos tengo dos moles gaseosos y en los productos tengo un mole gaseoso todas las especies coexisten en un reactor porque es un sistema en equilibrio cuando aumenta la presión disminuye el volumen de ese reactor y cuando disminuye el volumen de ese reactor está ocurriendo una reacción química y la reacción química es que dos te dan uno dos moles gaseosos te dan uno si dos moles gaseosos te dan uno quiere decir que ocupa menos lugar formar productos que formar reactivos porque en el equilibrio yo podría simultáneamente estoy formando productos y formando reactivos no es cierto esa es la característica del sistema pero cuando se produce una perturbación una variación del estado de equilibrio del sistema y esa perturbación específicamente es un aumento de presión yo puedo ver si mi sistema tiene menos moles ya sea o en reactivos o en productos porque allí es donde va a atender siempre y cuando vuelvo a repetir esté hablando de moles gaseosos porque cuando la variación es de presión para líquidos o sólidos o soluciones acuosas vamos a decir que no se modifica el estado de equilibrio del sistema entonces fíjense que en este caso la reacción tiende hacia el menor número de moles porque hay menos volumen en el reactor y restablece un nuevo estado de equilibrio donde el valor de la constante sigue siendo el mismo ahora bien si es una disminución de presión se produce un aumento de volumen y el mayor número de moles está en reactivos exacto Lucas entonces como el mayor número de moles está en reactivos un aumento de volumen o disminución de presión va a hacer que la reacción tienda hacia reactivos y que se restablezca el equilibrio o se desplace hacia reactivos manteniendo constante el valor de K no sé si ahí estaba la duda o si podía ser que cuando tenía los mismos moles gaseosos ambos lados de reactivos y productos o un gas inerte no sé si quieren especificar un poco la pregunta o con eso ya está salvado sí no me había quedado me había quedado la duda porque bueno como había dicho antes de que si el cociente de reacción era menor que la constante iba a haber más reactivos entonces bueno había que relacionar eso de que justamente si iba a ser más pequeño que la constante había justamente mayor número de reactivos de moles de gas pero ahí me quedó mucho más claro muchas gracias perfecto ahí están preguntando si lo que restablece el equilibrio es Q o sea Q lo que hace es medirte si está fuera del equilibrio el equilibrio se restablece si el sentido en que se mueve la reacción eso va a hacer que se restablezca el equilibrio no sé José si es hacia donde apuntaba tu pregunta cómo se va modificando el sistema de manera tal que Q tiende acá y cómo Q tiende acá desplazándose hacia reactivos o hacia productos según el caso específico que estén analizando y el ejemplo que estén analizando muy bien como sabemos que llega acá se supone que no va a otro lugar que no sea acá digamos voy a hablar así muy coloquialmente no va a otro lugar que no sea acá porque acá es el estado de equilibrio del sistema y es el estado que tiende espontáneamente un sistema porque es el estado de mínima energía entonces no puede ir a otro lugar que no sea al estado de equilibrio que queda representado a través de la expresión de la constante de equilibrio se entiende barba hasta ahora nosotros estuvimos trabajando con expresiones de la constante de equilibrio en función de las concentraciones y le llamábamos K sub C al principio solo K y después empezó a aparecer K sub C cuando el sistema es todo gaseoso a veces también puede ser importante medir una propiedad más afina a los gases como sería la presión por eso se puede establecer y expresar la constante de equilibrio en función de las presiones parciales de las especies reactivas y productos entonces las reacciones que intervengan gases es más sencillo medir presiones parciales que concentraciones la ecuación genérica a moles de A más de moles de B que me dan c moles de C más moles de D en estado de equilibrio y se observa la constancia de Kp viene definida por Kp se expresa del mismo modo que Kc pero lo único que cambia es la propiedad que estoy midiendo que no varía en el tiempo y que me indica que el sistema está en equilibrio y que sería la presión parcial de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión parcial de D elevado a su coeficiente estequiométrico divido la presión parcial de A por la presión parcial de B cada uno expresado elevado a su coeficiente estequiométrico vamos a un ejemplo tenemos la reacción del trióxido de azufre más oxígeno que me da trióxido de azufre todas especies gaseosas la ecuación balanceada y me queda que la constante de equilibrio en función de las presiones es la presión parcial del trióxido de azufre al cuadrado dividido el producto de la presión parcial del dióxido de azufre al cuadrado por la presión parcial de oxígeno a la primera como sabemos que estos son gases y si no se aclara todos tienen comportamiento ideal de la ecuación general de estado de los gases P por B igual a NRT si reemplazamos las presiones parciales por número de moles sobre volumen por R por T donde el número de moles sobre volumen es mol por litro es decir concentración molar en el ejemplo de la formación del trióxido de azufre me queda que la concentración del trióxido de azufre al cuadrado por RT cuadrado sobre la concentración del dióxido de azufre al cuadrado por RT cuadrado por la concentración del oxígeno por RT se pueden simplificar los RT y si no lo que podemos ver es esto advierten que la concentración del trióxido de azufre al cuadrado dividido la concentración del dióxido de azufre al cuadrado por la concentración del oxígeno es la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones es decir es igual a Kc y la relación constante R por T porque la temperatura no cambia en el tiempo y esta es la constante de los gases en el denominador tengo al cubo y en el numerador a la segunda ¿cuántos moles hay en reactivos? ¿gaseosos? tres ¿cuántos moles hay en productos gaseosos? dos la variación del número de moles de las especies intervinientes en la expresión de la constante de equilibrio es dos estado final menos tres estado inicial es decir menos uno quiere decir que encontramos una expresión de la constante de equilibrio en función de las presiones que lo relaciona con la constante de equilibrio en función de las concentraciones por R por T a la delta N ¿sí? que son válidas para sistemas homogéneos formados por especies gaseosas Kp es Kc por RT a la delta N caso particular cuando delta N es igual a cero Kp es igual a Kc pero es un caso particular aclarando delta N es en el incremento o la variación en el número de moles gaseosos la sumatoria de los números de moles de productos menos la sumatoria de los números de moles de reactivos en este caso ¿sí? una consulta o sea ¿viste cómo no aplica la la fórmula ¿por qué queda R por T? o sea ¿por qué no se tiene en cuenta el número ni el varón la parte negra porque moles acá está moles sobre volumen son moles por litro y entonces concentración de la especie gaseosa ¿estamos? no es que lo dejo de considerar sino que juntos representan la concentración del gas y en este caso la concentración del gas producto y aquí las concentraciones de los gases que son reactivos ¿se ve? sí ahora ya me di cuenta perfecto muy muy bueno ¿sí? disculpe hablando también de la filmina anterior ¿sí? siempre primero hay que demostrar esa relación antes de poder usar la otra fórmula no se puede no se puede no se pueden acordar que Kp es Kc por RT a la delta n a veces uno si no se acuerda de la ecuación de memoria sabiendo de dónde viene la puede deducir pero si ustedes recuerdan que Kp es igual a Kc por RT a la delta n está bien que acá no está puesta digamos como resumiendo el tema pero está bien hay varias correcciones que debo hacer en la diapositiva gracias profesor de nada y vieron que al principio dijimos que los sólidos y los líquidos no forman parte de la expresión de la constante de equilibrio si se tratan de sólidos y líquidos puros para la reacción donde está presente un sistema en equilibrio heterogéneo significa que las especies están en diferentes estados de agregación hasta ahora siempre vimos sistemas homogéneos todos estaban en el mismo estado de agregación en este caso la descomposición por calor del carbonato de calcio que me da óxido de calcio y óxido de carbono tengo un sistema en equilibrio heterogéneo donde hay especies reactivas y productos sólidos y hay un gas que es el dióxido de carbono si nos imaginamos un reactor y podemos ver las especies que intervienen el reactivo que es el carbonato de calcio disminuye en cantidad y se empieza a formar óxido de calcio y lo mismo cuando el dióxido de carbono se forma y el sistema alcanza el equilibrio fíjense si tengo dos estados diferentes donde tengo diferentes cantidades de reactivos y productos en este caso sólidos las cantidades de gas es siempre la misma y es la presión de equilibrio que alcanza el sistema con eso se está demostrando que las concentraciones de los sólidos no intervienen en la expresión de la constante y es porque son sólidos puros su concentración no varía cambia la cantidad quiere decir que la expresión de la constante de equilibrio K sub C es igual a la concentración del dióxido de carbono la concentración de el óxido de calcio y el carbonato de calcio están consideradas en la constante de equilibrio y son iguales a 1 si lo definiera en función de las presiones K sub P quedaría definida como la presión parcial del gas y fíjense sin importar cuánto hay de las especies sólidas la presión parcial no depende de la cantidad del carbonato de calcio o del óxido de calcio entonces en un sistema heterogéneo la expresión de la constante siempre va a ser en función de los gases o las soluciones acuosas y no de las especies líquidas y sólidas puras muy bien no me voy a detener en ejercicio de aplicación ahora porque no voy a terminar y vamos a ir atrasando el práctico también cuál es la relación que dijimos al principio como ideas principales entre la termodinámica y el equilibrio químico se acuerdan cuando vimos termodinámica que la expresión de la espontaneidad de un sistema lo daba la función de estado termodinámica energía libre o energía libre de Gibbs delta G y cuando era menor a cero el proceso era espontáneo cuando era mayor a cero el proceso era no espontáneo en su forma directa y cuando era igual a cero el sistema se encontraba en equilibrio y cuando empezamos a ver las diapositivas hoy un sistema tiende al equilibrio porque tiende a su mínimo de energía bueno la energía libre que es de una reacción química la variación de energía libre en la reacción química que es igual a la variación de energía libre en el estado estándar más RT logaritmo de Q para un sistema que no está en equilibrio cuando el sistema alcanza el equilibrio es igual a cero y delta G cero es igual a menos RT logaritmo de K gráficamente fíjense que cuando el sistema alcanza el equilibrio alcanza un mínimo de energía libre ¿sí? ese mínimo de energía libre es cuando la energía se hace cero fíjense que en este caso dice la gráfica corresponde a una variación de energía libre estándar menor a cero un proceso espontáneo donde la energía libre de los reactivos comparada con la energía libre de los productos es menor la de los productos con respecto a los de los reactivos delta G es igual a cero y los estadios en que Q es menor a K tiende Q al valor de K en el estado de equilibrio o en la posición de equilibrio donde el delta G es mínimo y en este caso cuando Q es mayor a K que estoy del lado de los productos Q tiende a K en este sentido y alcanza el estado de equilibrio este análisis para una reacción con delta G menor a cero cuando delta G es mayor a cero la energía libre de Gibbs en estado estándar de los reactivos es menor que la de los productos este sería el valor del delta G y como evoluciona desde reactivos o desde productos el valor de Q hacia el valor del estado de equilibrio del sistema con un mínimo de energía libre de Gibbs dice que la variación de energía libre de Gibbs estándar de una reacción negativa hace un análisis digamos del logaritmo de natural de Q perdón logaritmo natural de K de la constante de equilibrio es mayor a 1 los productos se encuentran en mayor proporción que los reactivos y cuando la variación de la energía libre de Gibbs de una reacción química el logaritmo natural de K perdón es igual es negativo K es menor a 1 los productos se encuentran en menor proporción que los reactivos va analizando digamos que ocurre para cada situación de una reacción espontánea o no espontánea como el valor de K influye porque aquí es mayor a 1 está desplazada hacia productos es espontánea y aquí es menor a 1 está desplazada hacia reactivos y es no espontánea una forma de relacionar las constantes de equilibrio a distintas temperaturas entonces a través de esta ecuación o ecuación de Bantoff aplicando el logaritmo nos quedan las dos constantes para diferentes temperaturas y podemos calcular para T2 por ejemplo el valor de calor que ya sabemos que cuando cambia la temperatura el valor de la constante debe variar esto es lo mismo nada más que un poco más grande la reacción tiende espontáneamente a cambiar en la dirección de disminución de la energía libre de Giggs siempre la tendencia que es lo que hablamos recién es hacia el valor de la constante y el valor de la constante coincide con el mínimo de energía libre de Giggs con esto estaría terminando lo que es el equilibrio químico para lo cual fíjense las preguntas que podrían ser respondidas al final de la unidad cuando ya hayan comprendido y ejercitado todos los temas todas las reacciones son irreversibles y ocurren en su totalidad que es la constante de equilibrio de qué depende el estado de equilibrio cómo se expresa la constante de equilibrio se puede predecir el sentido de desplazamiento del equilibrio ante cualquier alteración del mismo esto es lo que acabamos de ver ahora la constante de equilibrio es una expresión matemática que me permite identificar si el sistema cuando alcanza el equilibrio está muy desplazado hacia productos o hacia reactivos de qué depende el estado de equilibrio del sistema depende de la reacción química los componentes yo hoy subí las de están las de cinética que subió la profesora trivelo la clase la clase pasada la semana pasada y yo hoy subí las de equilibrio yo también hoy subí las de equilibrio vos te estás refiriendo a la filmación la filmación de cinética la de termodinámica perdón no le informé a todo el curso se ve pero a mí se me rompió la computadora perdí las de termodinámica y no alcancé a hacerlas a grabarlas nuevamente antes del parcial y las de cinética les vamos a poner un link para la primer parte porque directamente se grabaron en zoom vieron que ahora tenemos diferentes condiciones de zoom ya no se nos corta se puede grabar en la nube y te da un link con un acceso y en con un acceso